El Papa Francisco instó este domingo a la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en la distribución de las vacunas del coronavirus y a promover su reparto, especialmente en los países más pobres, en el mensaje de Pascua que pronunció desde el interior de una basílica vacía de San Pedro. En el espíritu de internacionalizar las vacunas, el pontífice recalcó ante poco más de 200 fieles presentes a adoptar un compromiso común para superar los retrasos en la distribución y reparto de las vacunas. Tras celebrar la misa del domingo de resurrección, dentro de la basílica y no desde el balcón de la fachada de San Pedro como marca la tradición, debido a que toda Italia está confinada en estos días, Francisco rocó por el consuelo de los médicos y enfermeros y destacó que todas las personas, especialmente las más frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. En esta segunda Semana Santa, anómala por las restricciones, Francisco también advirtió que la pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y económica es muy grave especialmente para los más pobres.